Al alrededor de unos 60 millones de córdobas en daños a infraestructuras como centros de acopio y muelles pesqueros es lo que dejó como resultado el paso del huracán Julia según la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Fueron en centros de acopio principalmente, también en las instalaciones físicas de algunas de las plantas de proceso y al daño en los muelles pesqueros que hay sobre todo en la zona de Cornayland, también supimos de algunos daños en las cosechas de camarón, de cultivo, de algunas granjas. Consideramos que estos daños podrían estimarse alrededor de unos 60 millones de dólares, de Córdoba, perdón, unos 60 millones de Córdoba, pero es muy probable que hay que seguir monitoreando el comportamiento de los recursos pesqueros, sobre todo la langosta del Caribe, que es muy dependiente de estos fenómenos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, los huracanes Eta y Iota, consideramos que disminuyeron fuertemente la producción de langosta del Caribe en los años 2021 y 2022, pero muy probablemente este huracán Julia también va a tener un impacto en las poblaciones de las poblaciones de los recursos sobre todo en las poblaciones de la langosta, como he dicho. Hay que estar monitoreando de cerca el comportamiento de estos recursos para saber si hay un daño en la producción proveniente de estos fenómenos naturales. Segura agrega que datos preliminares al mes de octubre del presente año han exportado alrededor de unos 35.7 millones de kilogramos. Entre todos los recursos, camarón de cultivo, camarón de mar, langosta, pescado, otros productos como pepino, caracol, estos 35.7 millones de kilogramos equivalen en valores a 286 millones de dólares. 286 millones de dólares es el 0.5% más que lo que se exportó el año pasado en el mismo periodo, de enero a octubre. Esas son las cifras preliminares que tenemos y estimamos que vamos a cerrar el año con unas exportaciones de 330 millones de dólares, que es una cifra similar a la que se exportó el año pasado. Se estima que ha crecido la producción de pescado en los últimos dos años, sobre todo en el Pacífico. Noticias 12, Darlen Tellez.